Música Nos encontramos en el parque recreativo Omar Torrijo, un lugar para la recreación en la ciudad de Panamá Y este parque también se viste de Navidad en esta época de Diciembre Distintas presentaciones artísticas se presentan semanalmente en este parque Brindando a sus visitantes un espectáculo propio de estas fechas Tal es el caso de la Orquesta de Cámara del Istmo La orquesta está conformada en total por 23 músicos Como te dije hacemos repertorio clásico latinoamericano panameño Allá hemos hecho galas folclóricas con el despacho de la primera dama Con la Universidad Autónoma de Chiriquí Hemos hecho gira a Chiriquí, hemos ido a Natán Hemos ido a Río Hato, Ocú, Las Tablas Y el mes pasado en noviembre estuvimos de gira internacional Llevando la música panameña a lo que fue la ciudad de Bogotá, Colombia Música A días que celebremos la fiesta de la Navidad Son muchos los deseos y anhelos que tienen las personas durante este tiempo Un deseo de prosperidad, paz y alegría para todas las personas que convivimos en este hermoso país llamado Panamá Bueno, un mensaje de paz, de amor, de unión familiar Y que el Todopoderoso llene a las familias panameñas de bendiciones Un saludo para toda la gente que nos ve desde acá, desde Ciudad Panamá Les deseo una feliz Navidad, feliz año nuevo Que Dios los bendiga mucho, les dé mucha salud y prosperidad para el otro año Chau! 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 Chau!